En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales, humildemente te rogamos, te dignes librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza, que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y que, mediante tu incomparable protección, adelantemos cada vez más en el servicio del Señor, que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón, y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los serafines, que Dios nuestro Señor prepare nuestras almas, y así recibir dignamente en nuestros corazones, el fuego de la caridad perfecta. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio, reprímale Dios pedimos suplicantes, y tú príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de los querubines, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de abandonar los caminos del pecado, y seguir el camino de la perfección cristiana. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno con el divino poder. Arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de los tronos, que Dios nuestro Señor, derrame en nuestros corazones el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de dominaciones, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos y así dominar nuestras pasiones. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de potestades, que Dios nuestro Señor proteja nuestras almas contra las acechanzas del demonio. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de las virtudes. Que Dios nuestro Señor nos conserve de todo mal y no nos deje caer en la tentación. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los principados. Que Dios nuestro Señor se digne llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de obediencia. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder. A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los arcángeles. Que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de la perseverancia final en la fe y en las buenas obras. Y así nos lleve a la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los ángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por ellos durante esta vida mortal y nos guíen en la gloria eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio, reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En honor a San Miguel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En honor a San Gabriel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En honor a San Rafael, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En honor a nuestro ángel de la guarda, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración a San Miguel Arcángel del Papa León XIII. Oh glorioso príncipe de las milicias celestes, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate y en la terrible lucha que debemos sostener contra los principados y las potencias, contra los príncipes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos, ven en auxilio de los hombres que Dios ha creado inmortales, que formó a su imagen y semejanza, y que rescató a gran precio de la tiranía del demonio. Combate en este día, con el ejército de los santos ángeles, los combates del Señor, como en otro tiempo combatiste contra Lucifer, el jefe de los orgullosos, y contra los ángeles apóstatas, que fueron impotentes de resistirte, y para quien no hubo nunca jamás lugar en el cielo. Si ese monstruo, esa antigua serpiente que se llama demonio y Satán, el que seduce al mundo entero, fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo. Pero he aquí, ese antiguo enemigo, este primer homicida levantado ferozmente la cabeza, disfrazado como ángel de luz, y seguido de toda la turba, y seguido del espíritu maligno, recorre el mundo entero, para apoderarse de él, y desterrar el nombre de Dios, y de su Cristo, para hundir, matar, y entregar a la perdición eterna, las almas destinadas a la eterna corona de gloria, sobre hombres de espíritu perverso, y de corazón corrupto. Este dragón malvado, derrama también, como un torrente de fango impuro, el veneno de su malicia infernal, es decir, el espíritu de mentira, de impiedad, de blasfemia, y el soplo envenenado, de la impudicia, de los vicios, y de todas las abominaciones, enemigos llenos de astucia, han colmado de oprobios, y amarguras, a la iglesia, esposa del cordero inmaculado, y sobre sus bienes más sagrados, han puesto sus manos criminales, aún en este lugar sagrado, donde fue establecida, la sede de Pedro, y la cátedra, de la verdad que debe iluminar al mundo, han elevado el abominable trono de su impiedad, con el designio inico, de herir al pastor, y dispersar al rebaño. Te suplicamos pues, oh príncipe invencible, contra los ataques de esos espíritus reprobos, auxilia al pueblo de Dios, y dale la victoria. Este pueblo te venera, como su protector y su patrono, y la iglesia se gloría, de tenerte como defensor, contra los malignos poderes del infierno. A ti te confío Dios, el cuidado de conducir a las almas, a la beatitud celeste. Ah, ruega pues, al Dios de la paz, que ponga bajo nuestros pies a Satanás vencido, y de tal manera abatido, que no pueda nunca más mantener, a los hombres en esclavitud, ni causar perjuicio a la iglesia. Presenta nuestras oraciones, ante la mirada del Todopoderoso, para que las misericordias del Señor, nos alcancen cuanto antes. somete al dragón, la antigua serpiente que es diablo y Satán, encadenado, y precipítalo en el abismo, para que no pueda seducir a los pueblos. Amén. Huyan potencias enemigas, venció el león de Judá, el retoño de David. Que tus misericordias, oh Señor, se realicen sobre nosotros, como hemos esperado de ti. Señor, escucha mi oración, y que mis gritos, se eleven hasta ti. Oh Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre, e imploramos insistentemente tu clemencia, para que por la intercesión de María Inmaculada, siempre Virgen, Nuestra Madre, y del glorioso San Miguel Arcángel, te dignes auxiliarnos contra Satán, y todos los otros espíritus inmundos, que recorren la tierra, para dañar al género humano, y perder las almas. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que sois un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Miguel lleno de la gracia de Dios, ruega por nosotros. San Miguel perfecto, adorador del Verbo Divino, ruega por nosotros. San Miguel coronado de honor y gloria, ruega por nosotros. San Miguel poderoso príncipe de los ejércitos del Señor, ruega por nosotros. San Miguel, porta estandarte de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. San Miguel, guardián del paraíso, ruega por nosotros. San Miguel, guía y consolador del pueblo israelita, ruega por nosotros. San Miguel, esplendor y fortaleza de la Iglesia militante, ruega por nosotros. San Miguel, honra y alegría de la Iglesia triunfante, ruega por nosotros. San Miguel, luz de los ángeles, ruega por nosotros. San Miguel, baluarte de los cristianos, ruega por nosotros. San Miguel, fuerza de los que combaten, bajo el estandarte de la Cruz, ruega por nosotros. San Miguel, luz y confianza de las almas, en el último momento de la vida, ruega por nosotros. San Miguel, socorro seguro, ruega por nosotros. San Miguel, nuestro auxilio en todas las adversidades, ruega por nosotros. San Miguel, heraldo de la sentencia eterna, ruega por nosotros. San Miguel, consolador de las almas, que están en el purgatorio, tú, a quien el Señor encomendó recibir las almas después de la muerte, ruega por nosotros. San Miguel, nuestro príncipe, ruega por nosotros. San Miguel, nuestro abogado, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros. Glorioso San Miguel, príncipe de la iglesia de Cristo, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, santificanos con una bendición siempre nueva, concédenos por la intercesión de San Miguel, la sabiduría que nos enseña a juntar riquezas en el cielo y cambiar los bienes del tiempo presente por los bienes eternos. Tú que vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.